Vamos a descubrir qué le depara mes a mes a Sagitario para este 2024 usando la lectura de Año Nuevo, mis amores. Comenzamos. A ver, hay miedito, hay miedito. Enero. Mira, Sagitario, empiezas el año con un mes de trabajo muy importante. ¿Vale? Recuerda buscar el equilibrio, que tú te motivas, Sagitario, te vas para adelante, miras hacia el futuro y no ves nada más. Recuerda que el presente también es importante y la salud te va a agradecer pequeños cambios y equilibrio, ¿vale? Sobre todo, equilibrio. Recuerda mantenerte sereno porque por mucho que tengas muchas cosas que hacer, muchas opciones, mucho movimiento, hay que ordenar, equilibrar y también tomarse un tiempo para uno mismo, Sagitario. No podemos ir con todo siempre como Sagitario aquí. Sagitario, muy Sagitario, full Sagitario, te lo digo. Febrero. Mira, en febrero, ay, en febrero tenemos un proyecto que le habíamos puesto toda la ilusión, todo el alma, todo el corazón. Y se nos cae, se nos cae, se nos cae, chicos. Ay, mi Sagitario. Vamos a estar jorobados en febrero porque es un proyecto en el que habíamos puesto muchas ganas. Yo creo que en parte por eso teníamos este enero tan trabajoso, ¿vale? Porque en febrero teníamos algo que dar y de repente, ¡pum! Se cayó ese proyecto. Las cosas no han salido con el éxito esperado, las cosas no han funcionado como tenían que funcionar y la verdad es que nos quedamos un febrero chófing, chófing. Marzo. Cambios en el destino. Cambios en el destino. Tenemos un marzo. Tremebundo, tremebundo, tremebundo. Porque tenemos muchos cambios. La rueda de la fortuna está funcionando a nuestro favor, ¿vale? Y no para. Van a salir muchas cosas. Vamos a hacer fama. Yo creo que esta pérdida, ¿vale? Lo voy a ver desde el sistema positivo, Made in Silvana y además Made in Sagitario porque ya sabéis que los Sagitarios, otra cosa no, pero positivos en la adversidad somos un rato, ¿vale? Yo creo que esta pérdida no nos sirve como pérdida de ponernos tristes y de caernos y de decir guau y de sacar la botella de vino y las pantuflas. No. Sujeta esa botella de vino y esas pantuflas porque yo creo que para lo que sirve es para darnos a conocer, ¿vale? No como un éxito total, sino como el éxito parcial del conocimiento. Y en marzo, todas esas formas de trabajar nuevas, todas esas ideas que hemos tenido a raíz de la pérdida, todas esas, podría haber hecho esto para no fracasar y en el próximo proyecto lo pondré en marcha, es lo que nos va a ayudar a que la rueda de la fortuna esté girando a nuestro favor, a que el movimiento sea único y nuestro, Sagitario. Y en abril, cuidado, porque la fama a veces, Sagitario, te trae múltiples conceptos y uno de ellos es el chisme, el chismorreo, la gente que habla, la gente que larga, la gente que parla, ¿vale? Marzo, abril va a ser un mes que se caracterice porque esos cambios están sometidos a escrutinio, ¿vale? Están sometidos a las miradas acusadoras, están sometidos a la gente que nos vigila y a veces la gente que nos vigila, pues son positivos, son familiares, son amigos, son madres, son hermanos, ¿vale? Pero otras veces la gente que nos vigila son gente que nos quieren mal, ¿vale? La carta ha salido boca arriba, así que no espero nada negativo, pero sí que te digo que va a haber en esos cambios mucha opinión y muchas veces muy poco solicitada. Y de abril vamos a mayo. Vale, en mayo tenemos un bloqueo sobre las cosas que íbamos haciendo, ¿vale? De repente hay cosas que no están saliendo, cosas que se bloquean, cosas que se cierran, cosas que no están como deberían estar y es en mayo cuando notamos ese bloqueo total, ¿vale? Nos han cerrado la puerta en las narices, Sagitario, nos han de repente, pum, la puerta en la cara y no sabemos qué está pasando, vamos a intentar sacar esos bloqueos adelante, pero la verdad es que mayo se va a caracterizar porque nos han puesto la puerta y nos lo han cerrado en la cara. Junio. Vale. Sagitario, coge tu escudo y tu espada porque en junio luchamos contra viento y marea, luchamos con nuestro propio destino y luchamos contra una persona que se nos pone delante. Luchamos contra una persona que nos ha buscado el mal durante mucho tiempo y ahora nos toca a nosotros ponernos delante y decir, ¿tú qué? ¿Tú qué te pasa? ¿A ti qué te ocurre? ¿Tú qué tienes? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Vale? Un junio de conflicto integral directo. ¿Vale? Directo. Esto no va a ser sutil un, ay, no sé, vete tú a saber, no, no, no. Sagitario, cuando sacas tu arco eres el más poderoso de los arqueros, así que prepara esas flechas que van directas porque las vamos a necesitar. Yo ya me siento el arquito en las manos porque va a ser un junio conflictivo. Pero en junio, en julio, bueno, 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 ese carro, chavales, chicas, no me lo estoy pudiendo creer, os juro que no es porque sea mi signo, ¿vale? Os juro por Dios que no es porque sea mi signo, porque chicos, no habíamos tenido un carro en ninguna tirada, ¿vale? Un carro y mucho menos boca arriba, en ninguna tirada y aquí estamos ese julio, vamos, arrasador y abrasador tremendo, julio de éxito, felicidades, sagitario, julio exitoso, julio tremendo, julio de coronarte como el rey y la reina del horóscopo porque tremendo, ¿eh? Mira que he visto que este año, os lo digo así, igual que se ha dicho a Scorpio, se lo iba a decir a Sagitario, digo, no te agobies, Sagitario, porque 2024 parece un año muy conflictivo astrológicamente y de repente llega julio, llega Sagitario que tenía bloqueos, que tenía conflicto aquí dos meses antes pensando que se acababa el mundo, llega julio y ¡pam! ¡El éxito para él! ¡Enhorabuena! Y en agosto, mira, una amistad que viene con una oportunidad económica, ¿vale? En agosto tenemos una amistad que viene con una oportunidad económica que viene con dinero en las manos para decirte, toma, esto es para ti mi rey o mi reina, ¿vale? viene con una oportunidad económica importante que nos, que le va a caracterizar, que nos va a ayudar y que encima nos va a impulsar para adelante es una oportunidad muy positiva, así que no la dejes pasar, Sagitario ¡Septiembre! ¡Septiembre! Chicos, chicas, Sagitarios, de todas las edades, como digo yo ¡El conflicto de junio se resuelve en septiembre y es a nuestro favor! ¡Pi, pi, ri, pi! ¡Enhorabuena, Sagitario! ¡Otro éxito más que sumamos, sumamos al año! Porque este conflicto, que lo habíamos luchado con uñas y dientes, esta persona que nos quería mal, que nos daba latigazos en la espalda la primera que podía, puñalada, puñalada, pues chiqui, hemos ganado ¡Felicidades! Porque septiembre va a ser tu mes de triunfo sobre la adversidad Y octubre Mira, y en octubre, torrecita boca abajo además o sea, tenemos un carro boca arriba y una torrecita boca abajo así que en octubre, éxito después de pasar cosas negativas éxito después de que hayamos barrido nuestra casa, limpiado el polvo un éxito, como dije, con Scorpio y creo que también lo he dicho con alguien más, creo que con Libra un éxito comedido, ¿vale? porque la torre boca abajo nos habla de cosas que han pasado mucha vorágine, muchas cosas mucha emocionalidad, muy difícil, ¿vale? pero que es exitosa, ¿vale? una emocionalidad exitosa la verdad es que es un yes, very well ¿vale? un positivo bueno, esperad, que vosotros lo estáis viendo al revés ahí, boca arriba ¿vale? porque es un éxito noviembre bueno, chicos algo, a ver, algo nos tenía que pasar Sagitario ya estaba como muy, muy glorioso todo lo del éxito, ¿vale? sí, a ver, seamos sinceros así que en noviembre tenemos una pérdida económica ¿vale? tenemos una bajada de dinero importante yo supongo que también porque es el principio de nuestra temporada y en nuestra temporada muchas veces tenemos los cumpleaños muy cerca los Sagitarios tenemos tendencia a relacionarnos con otros Sagitarios y por lo general, pues también ahí hay que si economías que si compro regalos que si tal que si se acerca a Navidad que si luego, claro también pensemos lo siguiente a ver, yo no es por ponerme capitalista pero hablando de dinero luego que te viene el Black Friday justo cuando empieza la temporada de Sagitario y pam ahí siempre caes en algo siempre picas es una vorágine de todo entonces es normal esta pérdida económica tranquilo, Sagitario eso sí, duele porque es en noviembre es final de año y ahí hemos venido como de mucha fantasía pero, ostras también nos tenía que pasar algo ¿no? y diciembre bueno y para rematar diciembre vale acabamos diciembre siendo los vencedores de un conflicto con una mujer mayor que llevamos arrastrando años años, Sagitario pero ¿cómo puede estar la gente tan pesada de llevar años detrás nuestra? ¿vale? ¿cómo pueden ser así de llevar años intentando latigarnos? ¿cómo podemos haber navegado en las aguas turbulentas del conflicto? ¿vale? y ahora en diciembre resolvemos conflicto ¿vale? diciembre de 2024 2024 de resolver conflictos por lo que veo 2024 de llegar a buen término y de de resolver a nuestro favor el que espera no desespera cariño así que Sagitario esta es tu lectura para 2024 enhorabuena ¿vale? os juro que no es porque sea mi signo ¿vale? ya habéis visto que las he movido las cartas así que no es porque sea mi signo es porque ha salido así ¿vale? y mejor que mejor recordaros que estamos lunes, miércoles y viernes ¿vale? que estamos haciendo la lectura del año nuevo aquí pero la podéis pedir por vídeo privado podéis echar un ojo al short de Pacastral para saber cuánto cuesta la envío en las siguientes 72 horas una vez pedida y dicho esto feliz año nuevo Sagitario ¡Gracias!